Sí, ¡eh! Pues Carlito me está debiendo ya como 500 dólares, como 500 dólares. Porque yo le dije que por pura, por cada mujer, sea que viéramos, me pagaba un dólar. Y por cada martiniqueña, tan martiniqueña bonita que yo le iba a pagar, 100 dólares. Y ya me debe 500 dólares. Mentira. Yo no pago eso, yo no pago eso porque eso es una precalería. Yo no pago eso, yo no pago eso, yo no pago eso, yo no pago eso. ¡Hale, Carlito, canta las canciones aquí de la ilma! Es mejor que me quede los desmonteños en un cumbro, y me parece que no quiero hacerte cómo te la peor la voz para que todo mundo. ¡Para que el familia hay que ayudar! ¡Vamos a las caracas! ¡Musiquita, papi! ¡Musiquita!